Bueno, vamos a entrar en línea con Elías Caló. Justamente íbamos a dedicar el bloque al tema educativo, mirá vos. Y Elías Caló es el director del Instituto Siglo XXI, un instituto de escuela primaria y secundaria en la zona sur del Partido de la Costa de gestión privada, sobre el simulado de la ONU que se está llevando a cabo con la participación de 11 escuelas del Partido de la Costa y Pinamar. Elías Caló, muy buenos días, gracias por atendernos. Roberto Novoa lo saluda. ¿Cómo anda usted? Hola, Caló. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Cómo anda usted? Muy bien, muy bien. Acá disfrutando de ver a los jóvenes trabajar. Ah, esto está buenísimo. ¿Cuál es el comportamiento de nuestros jóvenes en este simulado de la ONU? Porque, a ver, quiero llevarlo a este terreno, ¿no? Mientras tenemos chicos que están trabajando en un simulado de Naciones Unidas, tenemos chicos que se agarran a piedrazos, puntazos y tiros en moreno. Hay como un abismo, ¿no?, entre unos y otros. Algo estamos haciendo bien con unos y no estamos haciendo algo bien con otros. Los chicos que están trabajando en el simulado, ¿lo hacen de manera entusiasmada, con gran participación, o lo hacen porque es una obligación curricular de la escuela? No, totalmente, este criterio que señalás es fundamental para destacar porque nosotros contamos con alumnos que ellos, al ser protagonistas de este modelo de Naciones Unidas, lo hacen con muchísimo entusiasmo. Y, lógicamente, también hay docentes involucrados que transfieren, gracias a su vocación docente, este entusiasmo a los jóvenes. ¿Y esto qué significa? Enseñarles a ellos que el único camino para resolver conflictos es el diálogo. Y ese es el aprendizaje también de esta experiencia que se suele llamar lúdico-educativa, o una estrategia pedagógica de innovación, donde al representar la postura de diferentes naciones y tener justamente que recurrir, como decía hace un momento, al diálogo para poder solucionar estos tópicos que se trabajan, que son extraídos, obviamente, de la Organización de Naciones Unidas, tales como la protección de civiles en conflictos armados, todo lo que está en la crisis humanitaria de Siria, o el desarrollo sustentable y el crecimiento económico, que realmente son situaciones que a ellos muchas veces les llaman la atención, permiten que nosotros como adultos también podamos destruir ciertas ideas erróneas, que son estas de que a los chicos por ahí no les importa nada, o que a ellos no les preocupa lo que sucede. Es más, nosotros tenemos en paralelo a la Asamblea General, el Consejo de Seguridad y el Consejo Económico Social, con más de 300 alumnos participando, todos juntos, también tenemos la división de murales, que es donde alumnos que disfrutan del arte, están realizando justamente alegorías, estos grafitis murales bastante grandes, donde ellos abordan los tópicos, y por ejemplo eligieron esta imagen del niño sirio que estuvo en la ambulancia, o sea que ellos se conmueven por toda la realidad circundante. Además, lo digo por experiencia propia, porque de mis tres hijos, los dos más jóvenes, estudiaron en el Instituto Siglo XXI y Javier tuvo participación, Javier Novoa tuvo participación en el simulacro de la ONU. Probablemente el tema más importante es que están obligados a ponerse en el lugar de otro, porque, por ejemplo, tienen que representar a Siria, ¿qué sabemos nosotros de Siria? y los obliga a meterse en esa realidad, a entender lo que le pasa a los sirios, expresarse y vestirse inclusive como se visten los sirios para ir a ese encuentro. Me parece interesante esto de, me parece interesante para nuestra democracia, poder ponerse en el lugar del otro. Creo que ese por ahí es el mejor aprendizaje que tienen, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. Y también la experiencia de intercambiar diálogo con otros alumnos, esto de una participación de chicos de los 14, 13 años, con chicos de 17, 18, de diferentes escuelas, permite que ellos se retroalimenten entre sí, que escuchen a compañeros que estén estableciendo lazos de amistad por razones nuevas, que son en este caso de conocimiento. Digo nuevas porque por ahí generalmente los jóvenes se aproximan por otro tipo de características, ya sea del deporte o gustos musicales y demás, pero en este caso es a través de todo este procedimiento que se lleva adelante. Y son justamente los mismos alumnos que vuelven, ya siendo egresados, ya siendo chicos que están en la universidad, que nos acompañan como autoridades, o sea, ellos son las presidencias, ¿no?, de cada uno de los órganos, que nos cuentan, no, profe, la verdad que me sirvió un montón esta experiencia, me animé a hablar en la universidad, me animé a esto, me animé a aquello, me ayudó a leer, a comprender mejor, a discernir mejor los textos, o sea, hay muchas cuestiones inherentes a esta práctica que han sido beneficiosas y bueno, yo creo que son los caminos para poder deconstruir muchas de las cosas que por ahí, o prácticas inadecuadas que hoy la sociedad les transmite a los chicos. Además, creo que entienden que hay una mecánica de diálogo y de resolución de conflictos que está muy lejos de la piedra y el puntazo o el balazo de un 22, y esto me parece que los pone como en un escenario distinto. ¿Sabes, Lías, que yo me formé en la escuela técnica, la NET número 3 de Avellaneda, pero teníamos una profesora de literatura que hacía un esfuerzo enorme para que leamos a Sarmiento, al Sid Campeador, ¡uy, Dios mío! A nosotros nos gustaban los fierros, nos gustaba la construcción, el cemento, la arena. Pobre mujer, hacía un esfuerzo enorme. Bueno, yo era un muy mal lector en aquellos años y después, en mi vida adulta, una queridísima amiga me trajo un libro y me dijo, mira, vos estás buscando respuestas a un montón de incógnitas. Entonces, lee este libro, que te va a resultar muy entretenido, y ahí están las respuestas a casi todo, a casi todo. Era la Biblia. ¿Sabes que yo hoy me transformé en un gran lector porque me entusiasmé, me motivé, que era lo que quería hacer la Molino, mi profesora de literatura, pobrecita, no pudo. Esto quiere decir que la educación, además del conocimiento que hay que transmitir, tiene que ver con seducir al que va a recibir el conocimiento, con alguna cosa que lo entretenga, que lo divierta, para que él disponga parte de su tiempo, precisamente en la búsqueda de ese conocimiento. ¿En esto trabajan en el siglo XXI y se está trabajando hoy en la educación argentina? Totalmente. Justamente cuando vos relatabas esto, me vino a la mente la profe que está acá al lado mío, que es la licenciada en Ciencias Sociales, Alejandra Heredia. Ella lidera como coordinadora esta propuesta ya hace nueve años y también un taller que se da anualmente de ONU. Pero justamente es la transmisión de ese entusiasmo, su vocación docente, las ganas, la energía que ella proyecta en cada una de sus clases, en las prácticas, en los chicos, lo cual los lleva a ellos, los invita a participar y a poder, podríamos decir, cada año superarse. Yo como licenciado en Geografía también traigo a mis alumnos de otras escuelas, de la Escuela 1, de la Escuela 11, que también son chicos que al principio les parece muy ajeno, muy extraño, es decir, ¿qué es la ONU, el procedimiento parlamentario? ¿Cómo hay que hablar? Pero acercarles a través del conocimiento y de esta experiencia que para ellos es enriquecedora, un poquito mostrarles que hay otra realidad, que hay otro camino para solucionar problemas y que, como muchos a veces dicen, profe, pero está la ONU y aún así sigue habiendo guerra, sigue habiendo... Sí chicos, pero coincidimos en que si no estuviera la ONU todo sería peor, o sea, para ellos también puedan tener diversas miradas, aún con sus posturas críticas que son muy válidas, ¿verdad? Bueno, lo mejor para esta experiencia, para los chicos y para ustedes como docentes, y me encanta hablar con un docente y no con un trabajador de la educación, que también son definiciones que ahora, no sé por qué la sociedad argentina ha adquirido, ¿no? No me gusta esto de trabajadores de la educación, me gusta al docente, recuperar aquello que tenía que ver con esto que estamos hablando usted y yo. Muchísimas gracias, los vamos a volver a llamar para ver los resultados y el desarrollo de este encuentro ONU, en donde participan 11 escuelas y escuelas de Pinamar. Bueno, muchísimas gracias, muy amable. Hasta luego, que tenga usted buen día.